Cuidado con el agua, obviamente, que la van a tener cerca, o sea, por más que haya bajado el arroyo y todo lo demás, cuidado con el agua porque suele suceder que los niños estén jugando a la orilla del arroyo, corre, es profundo, bueno, pueden pasar un montón de cosas, así que por favor los cuiden y no los dejen ir al agua, aunque haga calor, aunque tengan ganas de jugar con el agua. Con la parte eléctrica, que es muy importante, las casas que tienen electricidad, al estar mojadas y húmedas, quedan las paredes incluso con corriente y hay que tener cuidado con eso, hay que estar seguro de que todo eso esté seco para poder retornar a su sobar. Con la parte de enchufes, todo eso también, con los aparatos eléctricos que conecten también, que tengan cuidado que esté todo realmente seco para poder retornar. Después con las partes de accidentes, o sea, las cosas cortantes que puede haber en el piso, vidrios, latas, que es lo más común y son la mayoría de las funcitas que hemos visto acá, madres con los pies, con cortes, que se infectan, que hay que tener una buena higiene, lavado con agua y jabón es suficiente, pero varias veces al día, andar calzado, tener cuidado con esas cosas. Después lo otro muy importante son las infecciones respiratorias, que se favorecen con este clima, con la humedad, que ante síntomas de alarma, como puede ser dificultad para respirar, estoy hablando de los niños, pero también de los adultos, chichidos, fiebre, dificultad para respirar, a un niño que no lo ven bien, que está respirando diferente a lo habitual, siempre consultad, porque es lo que más se favorece con este tipo de clima.